Ahora que nos vemos y no pedimos nada más, ahora que tenemos el tiempo en nuestras manos y resistimos a estudiantes. La 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 la. Espíritu sincero, una química especial, que ha iba al día muerto, y ya le he hecho el menos, haciendo historia de estudiantes. La 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 la. La 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 la. No me siento solo porque yo soy un demente de un equipo con cantera que no teme nunca nada. La 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 la. 3, 2, 1, 3 Es, tú, ya, es, tú, ya, es, tú, ya, es